Estoy pagando mi error y sufre mi corazón, corazón lastimado Como pude imaginar, soñar que alguien como tú llegaría a quererme Tu encanto me ilusionó, tú tan hermosa y yo enamorado Haciéndome del galán, quise tu amor conquistar Y me quedé lastimado Y mi pobre corazón, ha quedado lastimado Y otra vez aquí estoy, quedando con el trago Un trago más por favor, me pide mi corazón, quiero embriagar a mi dolor Tal vez me ayude a olvidar, tal vez me ayude a sanar Mi corazón lastimado Tonto corazón, mimados de Paraguay Estoy pagando mi error y sufre mi corazón, corazón lastimado Como pude imaginar, soñar que alguien como tú llegaría a quererme Tu encanto me ilusionó, tú tan hermosa y yo enamorado Haciéndome del galán, quise tu amor conquistar Y me quedé lastimado Y mi pobre corazón, ha quedado lastimado Y otra vez aquí estoy, quedando con el trago Un trago más por favor, un trago más por favor, me pide mi corazón Quiero embriagar a mi dolor Tal vez me ayude a olvidar, tal vez me ayude a sanar Mi corazón lastimado Mi corazón lastimado